Me llamo Chesca Carbo Pascual, tengo 20 años y vengo de Premia de Dal, un pueblo cerca de Barcelona. Bueno, empecé con 4 años en el club de mi pueblo, en Premia de Dal. Jugué con chicos hasta los 11 años y ahí ya me fichó el español y estuve, bueno, he estado 8 años allí hasta esta temporada. Me han hablado muy bien de este club, el proyecto que hay de futuro a nivel futbolístico creo que es muy bueno, es un club muy cercano. Fue bastante inesperado porque volví a un examen de la universidad y me llamó Ángel y lo cogí y bueno, cuando me dijo la propuesta que había y todo me pareció súper bien y el proyecto genial. Estoy en tercero de carrera estudiando fisio, me encanta, sí, sí. No soy una medio centro ofensiva que me gusta llegar al área rival, creo que tengo una buena visión de juego, me gusta ayudar a las compañeras y muy competitiva. Estoy bastante alegre, me gusta mucho reír con los amigos, divertida y me gusta disfrutar todo lo que hago y sobre todo el fútbol que es lo que más me gusta. Espero competir contra todos los equipos, creo que es una liga muy difícil pero muy bonita de jugar y creo que estamos haciendo un muy buen equipo para competir contra cualquiera. Es mi primer año fuera de casa, lejos de la familia y bueno, será un reto para mí pero tengo muchas ganas de empezar a vivir a Avilés y competir. Conozco a Laura Lobo y voy a vivir con ella y con ganas también de empezar a conocer la ciudad, las nuevas compañeras. Agradable la gente, también la playa, salinas, el atardecer, muy bonito. El paisaje yo creo, motivada y con ganas, ilusión de empezar esta nueva aventura.